Sol Pérez presentó a su nuevo novio Sol Pérez presentó a su nuevo novio La blonda finalmente reveló que está de novia hace un mes con Rodrigo Luna Benítez, un joven licenciado en Administración de Empresas y profesor de equitación. Conocelo, en la nota. Aunque muchas de sus relaciones no llegaron a buen puerto, Sol Pérez volvió a apostar al amor. Sol Pérez presentó a su nuevo novio . 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 Sol se había bajado de la gira teatral de Nuevamente Juntos por cuestiones sentimentales que tenían que ver con Rodrigo debido a que no quería pasar mucho tiempo alejada de su galán. La blonda finalmente reveló que está de novia hace un mes con Rodrigo Luna Benítez, un joven licenciado en Administración de Empresas y profesor de equitación. Conocelo, en la nota. Aunque muchas de sus relaciones no llegaron a buen puerto, Sol Pérez volvió a apostar al amor. Si bien la rubia quería preservar su romance, el amor que siente por el joven fue más fuerte y decidió mostrarlo en televisión. . 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 Yo lo miraba, lo miraba, lo miraba y fui al baño, él salió del suyo. Apóstrofe signo de exclamación abierta hola, me dice. Hola, le respondí y así comenzó todo, reveló Sol sin dar más detalles del comienzo de su noviazgo. Por su parte, él expresó enamorado, somos unos excelentes compañeros de vida. ¿Qué es lo que se ha hecho con Rodrigo? Hace poco trascendió que Sol se había bajado de la gira teatral de Nuevamente Juntos por cuestiones sentimentales que tenían que ver con Rodrigo debido a que no quería pasar mucho tiempo alejada de su galán. La blonda finalmente reveló que está de novia hace un mes con Rodrigo Luna Benítez, un joven licenciado en Administración de Empresas y profesor de equitación. Conócelo, en la nota. Aunque muchas de sus relaciones no llegaron a buen puerto, Sol Pérez volvió a apostar al amor. ¿Qué es lo que se ha hecho con Rodrigo Luna Benítez? Si bien la rubia quería preservar su romance, el amor que siente por el joven fue más fuerte y decidió mostrarlo en televisión. ¿Qué es lo que se ha hecho con Rodrigo Luna Benítez? Con barra export barra sites barra crónica barra in barra 2019 barra 04 barra 19 barra Sol Pérez novio Rodrigo Luna Benítez 3. JPEG bajo 1859083961. JPEG. En su ciclo Gossip, la modelo presentó a Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas y profesor de equitación a quien conoció hace un mes en una disco porteña. Yo lo miraba, lo miraba, lo miraba, lo miraba y fui al baño, él salió del suyo. Apóstrofe signo de exclamación abierta hola, me dice. Hola, le respondí y así comenzó todo, reveló Sol sin dar más detalles del comienzo de su noviazgo. Por su parte, él expresó enamorado, somos unos excelentes compañeros de vida. ¿Qué es lo que se ha hecho con Rodrigo Luna Benítez? ¿Qué es lo que se ha hecho con Rodrigo Luna Benítez? Pudido a que no quería pasar mucho tiempo alejada de su galán. . .